En su rol de showman y panelista internacional, insulta al presidente del país de anfitrión, al cual no visita ni tampoco al rey, que es el monarca constitucional del país. Insulta abiertamente, como vos dijiste, como ustedes dijeron, cuidándose de no nombrarlo, pero todo el mundo sabe a quién está haciendo ilusión, y genera una crisis diplomática grave con uno de nuestros principales aliados en el mundo, que es España. Ya había hecho lo propio con China, con Brasil, con Chile, con Colombia. Nunca hace lo propio con otros países que lo sostienen, eso está claro. Entonces, uno se pregunta quién es realmente Javier Miller y qué intereses representa. Está en condiciones de ser el presidente, y de qué manera no es lesivo o muy lesivo su forma de moverse o sus aspiraciones personales respecto del interés nacional de la Argentina, considerando el cargo de máxima responsabilidad que él tiene, ¿no? Ahora, justamente por eso, Ignacio, ¿qué es lo que hay que pensar si tenemos en cuenta que España no solamente es uno de los, el segundo después de Estados Unidos, principales inversores en Argentina, y además de que España es un país que eligen habitualmente los argentinos y argentinas para migrar, ¿no? Tiene mucha migración de Argentina. ¿Por qué España? ¿Por qué, digo, decidir abiertamente enfrentarse con España? Mirá, para mí es muy claro, o sea, yo no vi nada escrito, pero no vi un plan escrito, no vi un Excel, no vi un PowerPoint, pero los conoceréis por los hechos, ¿no? Sí. Mirá, claramente tiene que ver con... El presidente representa concretamente a Estados Unidos, a Gran Bretaña y a otros países en un momento en el que la comunidad iberoamericana de naciones, la hispanidad, se está moviendo fuertemente y se está reconfigurando de manera positiva. Entonces, bueno, el ataque es muy concreto. Y en un momento de la política internacional y de las relaciones internacionales, es que es un momento de transformación, en el cual las civilizaciones son las que, como lo había advertido Huntington a principios de los 90, son las civilizaciones las que van a comandar el futuro del mundo en lo que queda del siglo, por lo menos, ¿no? Entonces, ahí uno duda respecto de qué intereses representa la Argentina. La hispanidad, España, lo hispanoamericano, lo iberoamericano, lo latino, tiene un rol clave en ese mundo por venir. Somos una civilización muy concreta, con muchos puntos en común, y un jugador clave al que conviene mantener dominado, sobre todo por la innumerable cantidad de recursos que hay en Hispanoamérica, y fundamentalmente en Argentina, por lo que tiene que ver con el acceso a los mares del sur, a la Antártida y a todos los recursos que hay en esa zona, y en la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces, todas estas agresiones no solamente son un chisporroteo mediático y de redes sociales, sino que hay que leerlo en perspectiva geopolítica también, ¿no? Profe, un conflicto mediático, diplomático, donde hay ganadores y perdedores, donde los dos ganan, los dos pierden, ¿cómo lo analizas? Porque hay muchos medios donde, bueno, marcan que esto también le suma mucho a Pedro Sánchez para instalarse políticamente de cara también a un enfrentamiento con la ultraderecha española, con el Vox. Sí. Mirá, la mujer de Pedro Sánchez tiene una causa por tráfico de influencia, pero eso es un tema de la política, de la justicia española en última instancia, ¿no? Con lo cual no debe meterse el presidente de un país extranjero, en este caso Javier Milay, presidente de la Argentina. Pero más allá de esa cuestión, la disputa mediática es funcional al núcleo... Puertas adentro de la Argentina, al núcleo duro de Milay, y puertas adentro de España, al núcleo duro del PSOE y de Pedro Sánchez, en la previa de unas elecciones europeas donde la derecha, no Vox, que va a tener cero, sino el PP, tiene grandes chances de ganar, con lo cual Sánchez, al lograr polarizar la opinión, podría ser que genere corriente de solidarización con él y con su mujer ante este ataque. Por eso también Sánchez escala el ataque. Es lo que... Mira, justo antes de que ustedes me llaman, estaba leyendo un texto en Infobae, donde habla del juego de la gallina, ¿viste? Este es un juego kamikaze que dos autos aceleran de frente a ver quién choca, pero no se trata de... Bueno, si chocan, los dos se matan. Entonces, es un juego psicológico en el cual no se trata de decir que gane, sino que perdió el otro. ¿Por quién perdió? El que en el último segundo temió y pegó un volantazo. Entonces, básicamente eso es esto. Probablemente ambos líderes se beneficien desde el punto de vista político y comunicacional, pero la perjudicada en este caso es la Argentina, porque las empresas de España, los intereses relacionados a él, obviamente hasta que no descampe la situación y no se morigere, no van a invertir, no van a hacer ningún movimiento, porque las grandes compañías que invierten a gran escala lo hacen en el marco de la seguridad jurídica y de ciertos acuerdos políticos. Entonces, sin duda, al menos en el corto y medio plazo, van a haber consecuencias materiales para la Argentina. Estamos charlando con Ignacio Liendo, especialista en Relaciones Internacionales, también profesor de la Casa. Ignacio, también pensaba en este contexto mundial, y en función de lo que decías también de Pedro Sánchez, un contexto mundial en el que cambió, que el poder está más repartido, digamos, en más manos, el poder de las potencias económicas, digo, y pensar en las nuevas derechas, y sobre todo en Europa, bueno, en la Unión Europea, ¿qué hay que atender? ¿Qué hay que pensar? ¿Dónde hay que poner el foco en esto de las nuevas derechas, como se habla de los líderes, incluso como el mismo Javier Milei, que después de la gira dijo que demostró que él era el máximo exponente de la libertad a nivel mundial? ¿Qué hay que pensar de las nuevas derechas? Bueno, mira, es muy interesante, ¿no? Este es un fenómeno novedoso, pero que hunde sus raíces en el fascismo, en el nazismo, o sea, hunde sus raíces. Eso es un primer elemento, ¿no? El segundo elemento hay que tener en cuenta que el mundo está en transformación y que hay una disputa entre el global, entre el occidente colectivo, como dicen algunos, liderado por una fracción globalista, imperial, por una parte, poshumanista, y por otro lado, oriente, en torno a BRICS y en torno al eje Moscú-Pekín, que plantean un mundo sin conflicto, aunque no son reactivos del conflicto, plantean un mundo sin conflicto, basado en la cooperación y con una fuerte concentración del poder en Eurasia. O sea, por una parte, el mundo euroasiático, por otra parte, Occidente y los otros territorios en disputa, y una serie de valores en disputa. En ese contexto, esta alt-right, como se le conoce, o estos movimientos son, de alguna manera, una vuelta de tuerca, una reversión del neoliberalismo y un expediente novedoso de ataque a ese nuevo orden multipolar emergente. Acá hay que hacer una distinción importante. Aunque se asocia a Trump y a todo lo que Trump significa, y los votantes de Trump, con este esquema, y aunque Trump pueda haberlo propiciado, sobre todo Steve Bannon, que es uno de los ideólogos del trumpismo, no es exactamente Trump lo mismo. ¿En qué sentido? En que Trump es un nacionalista y, sin duda, si gana las elecciones en noviembre de este año, buscará ser parte o generar un acuerdo con las otras potencias beneficiosos a los intereses del pueblo norteamericano. Hay una diferencia sustancial. Claro. Sobre todo con Javier Milley, que tiene una política de entrega respecto de la Argentina. O sea, Trump es todo lo contrario. Hay otra diferencia. Más nacionalista. Claro. Profundamente nacionalista. Pero bueno, es algo novedoso y es una vuelta de rosca del ultracapitalismo en clave neoliberal hacia otro escenario. Y detrás hay toda una cuestión comunicacional que tiene que ver con canalizar el odio y la frustración. O sea, buscar un formato que, a través del cual, controlar a las masas, a través de la canalización del odio, la frustración y la represión de una serie de cuestiones que están ligadas a realidades materiales deplorables, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, la mitad de la población está bajo la línea de pobreza. Entonces, ¿cómo maneja esa complejidad? Bueno, de alguna forma. Bien. Cortito preguntarte, bueno, en un comunicado que después de toda esta situación emitía la Unión Cívica Radical decía que en menos de seis meses el presidente Javier Milei había generado conflictos diplomáticos con Brasil, Colombia, México, Chile, Ecuador y ahora España. ¿Te parece que es una estrategia que le sirve para de pronto quizás posicionarse de manera más rápida en esto que decís? O sea, ¿con quién va a jugar Argentina en lo económico, dentro del poder económico? Está clarísimo, ¿no? Vos relataste ahí los países. Está claro su alineamiento y reestrito con Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, etcétera. En contraposición a este mundo multipolar y a la hispanidad y ahí es donde intenta colocar al país, ¿no? Por ejemplo, el otro día en Naciones Unidas corriéndose desde una larga tradición histórica Argentina votó en contra de la creación del Estado palestino cosa que no había ocurrido nunca. Siempre Argentina había promovido en su política exterior y en su posicionamiento en los espacios multilaterales había promovido, bueno, los derechos humanos la libre determinación de los pueblos una serie de valores que son consustanciales a nuestra naturaleza. Bueno, también el presidente está corriendo eso en clave revolucionaria y generando un alineamiento específico que no es conveniente en el mundo en que vivimos, ¿no? Mira, muchos colegas han escrito ya sobre este tema nosotros lo conversamos en algún otro momento en varios ámbitos y tiene que ver con esta cuestión simbólica de recuperar el menem que tiene mi ley, ¿no? Sí. Hay una cuestión simbólica, eso, bueno, está bien no hay problema, hasta ahí no hay problema el tema, como sostiene mucho, es que está haciendo un menemismo a destiempo, ¿no? Un menemismo tardío, ¿en qué sentido? El pragmatismo de Menem en aquel entonces de aliarse al consenso de Washington en el año en que caía la Unión Soviética uno podría conjeturar que Menem ahora lo que haría sería aliarse a Pekín y a Moscú en ese sentido, porque es donde va el viento en ese sentido, muchos hablan de un menemismo tardío desde el punto de vista de la política exterior y desde el punto de vista de la política económica incluso vos fíjate que... Claro, el mundo cambió Totalmente, o sea, el público se renueva el mundo cambia Y fíjate que ha logrado, mirá, un fenómeno descomunal que es el siguiente Ha quedado el Fondo Monetario Internacional Cavallo, Broda, Melcoñal han quedado a la izquierda del presidente Con lo que eso significa Con todo lo que eso significa realmente es, de algún modo Te lo digo con la panza llena Sí De algún modo es admirable, ¿no? Porque, ¿cómo logras eso en cinco meses? Bueno, las consecuencias están a la vista, ¿no? La cuestión es ¿Cuánto tiempo puede sostenerse? Claro, creo que es la pregunta que hay que hacerlo Hay que hacerlo sin temor ¿Cuánto tiempo se sostiene esto? Bueno, y ahí es donde hay preocupación no solamente en el espectro político sino en el espectro empresario y en la iglesia o sea, en una serie de actores que son parte consustancial de la vida democrática republicana ¿Hasta cuándo se sostiene? El gobierno en ese sentido corre contra el tiempo Pero el gobierno, profe, se ve muy tranquilo al respecto de a cuánto sostiene De hecho, Javier Milei ya habló de una reelección ni qué hablar de las elecciones de medio término Digo, ellos en ese sentido o por lo menos pareciera ser que están muy tranquilos por el rumbo en el cual van sienten el apoyo y sienten que a pesar de que todas las medidas que vienen tomando no los vienen perjudicando al contrario afianzan a su votante y bueno, van mostrando su gestión, dicen ellos Sí, sí eso es lo admirable también o sea, la determinación no hay vínculos ni compromisos preexistentes al menos en apariencia sí, el poder real el poder real está tercerizado las leyes se escribieron en los principales estudios jurídicos corporativos de Buenos Aires pero más allá de eso hay una determinación muy clara de seguir adelante y eso también genera cierta admiración y cierta adhesión confirmación de la adhesión en el núcleo duro y esa parte también es admirable también hay que decir que uno de los grandes capitales que tiene el presidente y la libertad avanza son el desconcierto de la oposición que no se sabe quién es la oposición la CGT 33 senadores liderados por Cristina quién es la oposición hay un total desconcierto por decir lo mínimo de parte de la clase política de cómo entrarle al fenómeno Milley pero por otro lado tenés señales concretas de desgaste crecientemente el desempleo pasa a ser una preocupación lo que está ocurriendo en millones puede escalar y puede contagiarse o sea es un equilibrio muy delicado pero el gobierno también toma medidas pragmáticas por ejemplo frenó los aumentos de la luz y el gas primero sabemos que en Argentina un gobierno cae al menos en los 40 años de democracia si le toca algo al cielo de la clase media no porque la CGT te haga un paro entonces hay un pragmatismo importante de parte del gobierno en ese sentido también con lo cual bueno hay que estar muy atentos a cómo evoluciona este fenómeno pero está claro que lo que hizo el sábado en Madrid del presidente tiene más que ver con su rol de profeta showman de la alt-right internacional que con su rol institucional de presidente pero bueno es algo novedoso también esto que está ocurriendo a nivel global hay que ver cómo evoluciona y cómo genera un desenlace ¿no? Sí bueno vamos a seguir con el tema creeríamos que no se termina acá así que seguro te volvemos a consultar Ignacio Liendo gracias a ustedes un abrazo gracias profe un abrazo ahí pasaba especialista en relación gracias a ustedes